Fuera de Aragón, la Guardia Civil continúa con el registro en la sede de Convergencia Democrática de Cataluña. Han detenido a 11 personas, entre ellas al supuesto mediador en la trama, el tesorero de la formación y el director de infraestructuras de la Generalitat. Por su parte, el presidente de Convergencia, Artur Mas, ha denunciado que tanto él como su partido son objeto de una caza mayor. Desde las 10 de la mañana, la Guardia Civil busca documentos que aclaren si hubo empresas que pagaron comisiones del 3% a Convergencia Democrática de Cataluña a cambio de adjudicaciones de obra pública. En total han detenido a 11 personas, entre ellas al tesorero de la formación política, Andreu Viloca, a quien se le atribuye, entre otros, los delitos de cohecho, prevaricación y financiación ilegal por ser el supuesto cabecilla de la trama al actuar como mediador entre el partido y las empresas. Los otros arrestados son siete empresarios investigados por pagar comisiones ilegales a la formación política. El más destacado, el director de la empresa pública que gestiona las infraestructuras de Cataluña. Por su parte, el presidente de Convergencia y actual presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas, ha asegurado que no existe ninguna irregularidad. Que es un sistema transparent, súper transparent i súper garantista de la igualtat d'oportunitats respecte a tothom. Estic tan convençut d'això i tan tranquil que estic disposat a anar aquesta mateixa setmana en el Parlament. Convergència Democrática de Catalunya, com a partit, i probablement jo mateix, com es va demostrar fa alguns dies enrere, som objecte de caça major. En total, la Guardia Civil ha llevado a cabo una vintena de registros en domicilios particulares, en dos ayuntamientos dirigidos por Convergencia i en siete constructoras. Posiblemente, los detenidos declaren mañana ante el juez.